¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester, pero bueno, ¡qué divertido! Dinomarino y Claudio, el Brachiosaurio, han llenado un recipiente con bolas de colores. Las típicas pelotas de las piscinas de bolas. A ver, a ver lo que están tramando hoy estos dos, porque están un poco locos. ¡Hola! Pues sí, hoy vamos a hacer un nacimiento de dinosaurio con bolas de colores. Sí, vamos a camuflar el huevo. Sí, porque es muy parecido. Claro, como es un huevo de color verde y aquí tenemos pelotas de todos los colores, pues vamos a camuflar el huevo. ¡Oye! ¿Me has lanzado una pelota? Sí, te he lanzado una pelota. Es que es muy tentador esto. ¡Oye! ¿Otra pelota? Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué haces lanzándome pelotas? ¡Qué divertido! ¡Oye! Que no me lances más pelotas, que yo estoy trabajando. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oye! De verdad, ¿eh? A ver, como decía, que tengo que hacer un experimento muy serio. ¡Oye! Esto, así no se puede trabajar, ¿eh? Vamos a ver, concentración. Venga, vale, ya paro, ya paro. ¡Ay! ¡Qué dinomarino se enfada! Bueno, pues a ver, vamos a ver el huevo de dinosaurio que vamos a utilizar en este experimento con pelotas de colores. Aquí lo tenemos, un huevo de dinosaurio mágico. Lo vamos a abrir y lo vamos a camuflar ahora enseguida entre las pelotas de colores que tenemos aquí preparadas. Mirad, es un huevo de color verde y blanco. ¡Qué bonito! Me gusta muchísimo. Tiene un diseño súper chulo. Y aquí dentro, pues tenemos a un bebé dinosaurio esperando para nacer. Normalmente, estos huevos de dinosaurio, ya sabéis que se colocan en agua. ¡Sí! Pero nosotros no queremos colocarlo en agua, ¿eh, dinosaurio? Ya verás, vas a nacer en un parque de bolas. Eso es mucho más divertido que nacer en un vaso de agua. Ya verás qué contento te pones y qué bien te lo pasas con nosotros. Que somos súper divertidos, ya verás, ya verás. Yo estoy muy impaciente, tengo ya ganas de verte la carita. Bueno, pues venga, por aquí voy colocando el huevo. Lo camuflamos entre el resto de las bolas. Y a ver, a ver si lo encontráis, lo distinguís, ¿eh? Voy a mezclarlo bien. Y de momento no vemos al huevo, pero sí, tranquilos que lo tenemos por aquí. Parece una bola también, ¿eh? De estas de las piscinas de bolas. ¡Qué divertido! Bueno, dinosaurio, aquí te esperamos, ¿vale? Tenemos muchas ganas de conocerte. Sí, tenemos muchas ganas de conocerte. Nos gusta mucho hacer estos experimentos locos. Es que es muy divertido, la verdad. La verdad es que tenemos un montón de ideas, pero si nos queréis decir alguna más, estaremos encantados de leerlas en los comentarios, ¿vale? Podéis dejarnos comentarios con las ideas para los próximos experimentos. Vale, y de momento vamos a esperar un poquito, a ver qué pasa. ¡Ihh! ¡Que esto ya está! ¡Que esto ya está! ¡Mira, mira! ¡Que el huevo se está abriendo! ¡Que se está abriendo de verdad! ¡Eh, pues sí! ¿Veis? Esto es una grieta. El huevo se ha rajado casi por la mitad. A ver, a ver, a ver. Tiene razón, Dino Marino. Tenemos una super grieta que atraviesa todo este huevo. Bueno, mirad qué fácil que se abre. ¡Me encanta! A ver, a ver, a ver, ¿cómo es el dinosaurio? Me voy a asomar. ¡Ooooh! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido, Dinosaurio! ¡Eres muy bonito! A ver, a ver. ¡Oh! ¡Me parece fascinante! Bueno, bueno, atención a este dinosaurio que ha salido del huevo de hoy. Es un dinosaurio súper divertido. Mirad, ¿por qué es tan divertido? Pues porque ha nacido en un parque de bolas. Y los parques de bolas son súper divertidos. Pero mirad qué diseño que tiene su caparazón tan chulo. Tiene unos dibujitos, ¿verdad? Bueno, bueno, este dinosaurio es súper bonito. Muy original, por debajo. Es bastante normal, pero en la parte de arriba tiene unos pinchitos y unos dibujitos súper bonitos. Y todo el caparazón que tiene aquí está dividido como en rectángulos. Bueno, bueno, tengo que decir que me encantan estos dibujitos. Bienvenido a Toy Tester, Dinosaurio. ¡Eres muy, muy, muy guapo!